Bueno amigos, entonces así es como el Tomás, el Tommy, miren ustedes con su nueva novia por acá en Cocales, ya que pues el día de hoy estamos por aquí, miren ustedes, venimos aquí a grabarlo porque son nuevas parejas, el día de hoy, miren así es la familia no son las familias no, no son familia no, yo pensé que era su papá yo pensé que era su familia yo pensé que era su papá yo pensé que era su familia y le acompañó, es lo mejor de ellos y me dijo, no, alguien es papá y no va a acabar aquí no, 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 no hay gente que debemos echar otro viaje ahí está bien si ahí van bien ahí van bien que pensaba querido allí el papá y la mamá es que se miraba así como que ya pensando estaba yo donde echar los manos no, ellos no bueno yo dije que la maldita venía jajaja los 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 dos estaban llamando y juntitos estaban ya los dos se fueron con teléfon los dos se fueron con teléfon los dos se fueron con teléfon los estaban encontrando ahí y el hombre el hombre estaba con teléfon de mi, dije yo, esta vez se llamando y dije esta vez llamando el padre le está hablando y le está llamando si pues yo pensé también que era familia así pensé yo que la familia es que mira es que mira Tomás la playera del señor era un tente tipo se vayan a dar yo lo vi que ahí venía mi papá no lo dijo, ahí viene pero yo pensé que yo vi las parejas que venían adelante si, porque venían los dos ahí viene la muchacha le dije, ahí viene y le hacen tocar en los dos ajá, si puede pero venía otra pareja ahí y le dije yo ajá 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 a la casa lo importante es que si lleguemos todos a la casa sí, eso es lo importante ajá entonces a mi como que dije yo a mi el papá está bueno ay no ay no qué alegría para mí vamos a regresar vamos a regresar vos ni sentiste ya vamos de regresa vos ni sentiste que hora dio vuelta la o sea retrocedió el micro no retrocedió no retrocedió bien retrocedió si retrocedió pues si para adelante va si ahorita para adelante para adelante va para atrás para atrás no para atrás para allá está lloviendo cuando bajo ahí usted está lloviendo no si usted lo hizo ay vaya que no se desesperó no no me dije yo a mi patojo le dije entre media hora estamos allá sí está oscuro está oscuro grabando calidad no ay no allá en la casa estaba llovinando más recio cuando podíamos allá en la casa sí hasta con aire pasó y aquí hay unas ramas de paso también en la casa yo sí me equivoco pues así lo pensé yo también no 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 ustedes pensaron que era un microbus pasajero sí eso fue pero que si nada ese no es un microbus pasajero aquí para las trochas para las trochas ah dios sí para dónde yo ya dije que dijo para las trochas y para las trochas ahorita no hay camioneta no ahorita ya no ya no hay camioneta pero el de la camioneta está la elta la elta es que se queda atrás de la palmaja ajá esa es la que va a la palmaja sí esa es y ahí la moto se dice la camioneta que la moto se está haciendo la camioneta qué van a construir se está haciendo se están construyendo jajaja ¿Cómo se te mirarás? ¿A pie o en moto ahorita? ¿A pie o en moto ahorita? Pero está lloviendo, hay frío, lo peligroso es que cuando está lloviendo, hay hoyos, la llanta delantera cae en un hoyo, es peligroso porque la vienda uno. ¿Puede? ¿En qué hora te miras? ¿Puede? ¿Los varios años en el año? Ah, sí. Ahí. y yo mirando las paredes y las dos paredes yo pensé que tal vez eran los papás dije yo tal vez vienen juntos si porque cuando ellos pararon así los señores también pararon se quedaron mirando ahí pero que si no no jalón quería pero lamentablemente no ahorita hay un jalón puesto porque realmente hay carros que se los traen aún carros porque no hay camioneta que se los traen y y Tanto sollo Ah no, ahorita si esta jodido la calle El esfalto Un poco ruido El descarro que jodito se mira Ah si, no lo que es No, hay que caminar Hay que caminar Tiene que arrancar un avión No No Ah si ¿Qué? No sabía, no sabía que el novio iba a estar en este lado.